Los comprimidos efervescentes de vitamina C son un suplemento comúnmente utilizado para la salud, pero un médico ha señalado que tenía un paciente de edad avanzada que solía beber estos comprimidos efervescentes a diario como agua. A pesar de someterse a pruebas regulares de sangre, oculta en heces que mostraban resultados normales, el paciente fue diagnosticado con cáncer de colon el año pasado después de experimentar graves problemas de estreñimiento y dolor abdominal. Se sospecha que el consumo excesivo de vitamina C con sus componentes antioxidantes pudo haber estado causando resultados falsos negativos en las pruebas de sangre oculta en heces. Sin embargo, otros gastroenterólogos tienen una opinión diferente, argumentando que no hay una relación clara entre ambos y que el impacto es insignificante. Además, señalan que las pruebas de sangre oculta en heces tienen limitaciones en la detección de cáncer de colon y recomiendan realizar colonoscopias periódicas. Iker Izquierdo para Radio Taiwán Internacional.